¿Por qué se van abajo? Porque tú naciste para querer, has luchado para volver, a tu tierra y con tu mente. Escúchame, lina, alza tus manos hacia Dios, y me cuenta de tu Dios. Y escucha, lina, tus ojos reflejan el dolor, y mi alma es amor. La huella de tu canto hecho raíces, lina, y vuelve a reír tus ojos tristes. Belvina 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 Vuelven en rey de tonso con tristes Belvina Orquesta Panava Tú eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra ¿Dónde pasas? ¿Dónde estás huellas? Tu vida y tu razón es tu país ¿Dónde el bar se hizo gris? ¿Dónde en llanto amores cantó? Y es cuando Belvina Alza tus manos hacia Dios Y no escucha el amor Na 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 Asculta o de lina Tus ojos reflejan el dolor Y mi alma el amor Na 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 La huella de tus contanchos raíces Belvina Y vuelven a rey de tonso con tristes Belvina Na 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 Ay na na Ay na na Belvina Y vuelven a rey de tonso con tristes Belvina Para ti Just me Salud Ringo, Ringo